En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entramos a la tercera y última parte de nuestro curso de Mariología, que es la parte pastoral. Hemos tenido una sección bíblica, hemos tenido una sección, llamemos la histórica, que incluye lo patrístico y también lo magisterial, hasta llegar a la exposición de Lumen Gentium, capítulo octavo, que fue la vez pasada. Y ahora vamos a comentar, vamos a entrar en la parte pastoral. Recordemos ante todo que lo pastoral no es independiente de lo sistemático ni de lo bíblico, sino que todo esto ha de tener una profunda unidad. Esa es la idea. Es decir, que lo que nos da la Sagrada Escritura, lo que nos da la tradición, lo que ha sido, en cierto sentido, sancionado por el magisterio, pues es lo mismo que queremos transmitir y que debemos transmitir a nuestros hermanos, cada uno desde su propia vocación, desde su propio estado de vida. Voy a hacer aquí una pequeña prueba que creo que nos ayuda un poco a aumentar todavía más este espacio. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es apoyarnos, vamos a apoyarnos en este documento. Es relativamente reciente, hace unos 15 años, cuando grabamos estas palabras. Es un encuentro sobre misión continental y conversión pastoral, organizado por el CELAM. El obispo expositor, Monseñor Marco Órdenes Fernández, es obispo de Iquique, o en ese momento era obispo de Iquique, en Chile. Y nos da unas pistas muy interesantes, precisamente sobre lo que ha dicho el magisterio, en cuanto a la, digamos, a la pastoral popular, fundamentalmente pastoral popular. Él no se refiere únicamente a lo que tiene que ver con mariología, pero según habíamos anunciado, pues es realmente muy útil tener esta información y aplicarla también a nuestro curso, porque no cabe duda de que la religiosidad popular ha estado muy vinculada a la mariología, es decir, a la devoción mariana. Entonces, es un documento que tiene un cierto número de páginas, son unas 20 páginas, y básicamente lo que yo voy a hacer es apoyarme en este documento, con gratitud hacia este señor obispo, lo que voy a hacer es apoyarme en este documento, subrayando algunas cosas que son de particular interés para nosotros. Nos explica Monseñor, aquí les recuerdo el nombre, Monseñor Marco A, supongo que es Antonio Alfonso, no sé, perdón, Marco Órdenes Fernández. Y entonces, Monseñor Marco nos presenta aquí el propósito, el propósito de su trabajo. Dice, el presente trabajo es una síntesis que busca presentar la piedad popular a la luz de las grandes inspiraciones de Aparecida, que son un punto de partida para la reflexión y la búsqueda de caminos de pastoral. Esta reunión, esta conferencia episcopal de Aparecida, pues es la primera que tienen los obispos de América Latina y el Caribe en este siglo XXI, fue presidida por el Papa Benedicto, y de ahí viene, pues básicamente, esa expresión que yo creo que todos la hemos utilizado, esa expresión de que todos nosotros estamos llamados a ser discípulos que reciben el mensaje y misioneros que lo transmiten, discípulos y misioneros. Entonces dice que se apoyan esas grandes inspiraciones de Aparecida. Sabemos que Aparecida es uno de los santuarios marianos más grandes y con una organización preciosa. Está regentado por redentoristas y realmente, pues tiene un impacto muy grande, no solamente por el número de peregrinos, sino por la organización, todo ese sistema. Es decir, es muy interesante, muy interesante la realidad pastoral que se vive en Aparecida y que sirvió como de, podríamos decir, de telón de fondo para el trabajo de los obispos en esa reunión, en esa conferencia episcopal. En la pastoral de la Iglesia latinoamericana, la piedad popular no siempre ha tenido una preocupación sistemática. La realidad de la piedad popular se encuentra en el alma de nuestros pueblos, pero su acompañamiento, acogida y servicio pastoral tiene incluso hoy muy diversos niveles. Ya ustedes observan que este obispo, Monseñor Marco, utiliza más la expresión piedad popular que religiosidad popular, pero claramente pues se está refiriendo a lo mismo. Aparecida es una gran invitación a retomar la piedad popular como un elemento de profunda y legítima riqueza de la identidad cristiana de nuestros pueblos. Observemos, yo creo que esas son palabras que hay que destacar, elemento de profunda y legítima riqueza. Es decir, que desde el principio la actitud es de acoger esa realidad popular, acoger esa realidad, llamémosla así, vivida por nuestro pueblo y saber aprovecharla, encauzarla, formarla. Ese es el tono general del documento y es lo que a nosotros nos interesa también en la conclusión de nuestro curso. Para que esto sea permanente y sirva para el anuncio del reino, es necesario el encuentro y diálogo con labores tan importantes de la Iglesia. La catequesis, la liturgia y la misión tienen en la piedad popular una amplia tierra para realizar la vivencia, formación, celebración y anuncio del Evangelio. No sólo como lugar de destino, sino como agente mismo de evangelización. Bueno, la Iglesia latinoamericana ha encontrado en el documento conclusivo de Aparecida un gran estímulo del Espíritu que la invita a recomenzar desde Cristo. Por supuesto, ustedes no han de transcribir esta conferencia que yo se la voy a pasar por chat. No es necesario que la reescriban. Pero sí hay frases que yo creo que vale la pena tomar nota. Por ejemplo, esto, que es parte del discurso inaugural del Papa Benedicto. Recomenzar desde Cristo. Toda labor pastoral siempre tiene como centro, como raíz, como inspiración, Jesucristo y el Evangelio. Y en la medida en que estamos conectando una realidad apostólica, pastoral con Cristo, es auténtica, tiene sentido. En la medida en que se desconecta de Cristo y se convierte como en un absoluto, así sea un absoluto cultural interesante, se da un empobrecimiento. En la profundización de la condición de discípulos y misioneros de Jesucristo. Esto es ir a un corazón, al corazón del proceso evangelizador y en la condición primaria de la vida eclesial. Solo así será posible un verdadero reencantamiento con el Evangelio. Bueno, no me gusta esa palabra, ¿no? Reencantamiento. Tal vez porque la palabra encantar o encantamiento está tan vinculado en el castellano actual con prácticas mágicas o cosas parecidas. Pero yo tal vez lo traduciría como un enamorar del Evangelio. Un enamorar del Evangelio. Entonces, dos elementos claves de este párrafo. Recomenzar desde Cristo y enamorar desde el Evangelio. Entonces, por ejemplo, un santuario mariano, ¿qué tiene que ser? Un lugar donde la gente se enamora del Evangelio. Y esa es una de las preguntas que vamos a ver luego en el trabajo de campo de ustedes. Si en tal o cual santuario, ¿de qué manera se da ese enamoramiento con el Evangelio, descubriéndolo como buena noticia para el continente en el testimonio de una iglesia que peregrina en la fe? Y bueno, ahí da otros elementos. Entonces, eso va como en esa introducción. Me salto, obviamente, algunos párrafos. Ahora, aquí viene otro elemento interesante. Y es la relación de diálogo que hay entre teología, entendiendo como teología sistemática, teología bíblica, teología moral. Es decir, la teología, llamémosla académica, por darle un nombre general, y la teología aplicada o teología práctica o teología pastoral. Esto es muy interesante. Tiene que haber una relación dialógica. Es decir, lo que recibimos en la teología académica, sea moral, litúrgica, canónica, sistemática, pues ha de expresarse en prácticas pastorales. Pero luego, la realidad pastoral también nos plantea interrogantes, nos abre ciertos cuestionamientos, nos invita también a afianzar algunas certezas, a subrayarlas. Se inicia un proceso novedoso de reflexión teológico-pastoral. Podemos afirmar que la quinta conferencia se refiere a parecida. ¿Cuáles son las cinco conferencias? Pues la primera, la de Río de Janeiro, la segunda, Medellín, la tercera, Puebla, la cuarta, Santo Domingo, la quinta, Aparecida. La quinta conferencia le otorga una carta de ciudadanía en la comunidad eclesial descubriéndola. ¿A quién está descubriendo? A la piedad popular. Eso está en el párrafo anterior. Entonces, le otorga a la piedad popular una carta de ciudadanía en la comunidad eclesial descubriéndola no como un pariente lejano observado en sus defectos, sino ante todo en la belleza de su identidad humana y cristiana. Esta renovada mirada es iluminadora para el camino del servicio y acompañamiento del fervor mismo a nuestros pueblos. Hay que anotar en esto de la piedad o la religiosidad popular que así como ha habido amigos entusiastas de la religiosidad popular, también ha habido enemigos. Y yo quiero hacer aquí referencia, porque el señor obispo no lo dice, quiero hacer referencia a dos enemigos principales que ha tenido la religiosidad popular. Por una parte, para una tendencia un poco académica, un poco intelectual, purista, la religiosidad popular es vista, o la piedad popular, por seguir esta terminología, es vista con desconfianza porque siempre se la asocia con la superstición, con la simple costumbre, tal vez incluso con cierto fetichismo, como, es decir, como que no satisface los niveles de los estándares teológicos. Entonces se mira con cierto desprecio. La gente que pide, Padrecito, bendígame esta agua, yo quisiera es más bien como dar una buena conferencia, no estar bendiciendo agua, ¿no? Que si me impone este escapulario, bueno, venga para acá, se le pone su escapulario, más por deshacerse la persona. Es una actitud que tiene cierta arrogancia y esto ha llevado a un cierto desprecio de la religiosidad popular, muy particularmente en santuarios marianos. Y luego, pues hay otro tema que se presenta y es por parte de la misma teología de la liberación, que aunque tiene unas características muy populares y quiere que haya comunidades de base, esa es una intuición de la teología de la liberación, pues sin embargo, mira también con desconfianza la religiosidad popular en la medida en que teme que esa religiosidad popular afiance esquemas, afiance paradigmas que considera que deben superarse. Por ejemplo, es muy propio de la religiosidad popular las procesiones y sale la imagen de la Virgen adornada con muchísimas joyas y con mantos pesados y costosísimos. Entonces, eso lo mira con desconfianza la religiosidad popular porque no ve ahí una práctica liberadora sino porque ve más bien en ese estilo celebrativo ve más bien una inercia que perpetúa unos patrones de comportamiento y unos modos de creer que no le convencen a los de la teología de la liberación. Entonces, la piedad popular ha estado amenazada o ha estado en cierto sentido arrinconada. Por eso, fíjate lo que dice aquí, un pariente lejano observado en sus defectos. Entonces, el fanático, bueno, digamos, el entusiasta de la teología de la liberación mira la procesión de la Virgen y dice no, no, no es eso, no es eso lo que queremos, no es eso lo que estamos proponiendo, no es eso lo que nos gusta y a la vez pues tenemos el otro estilo del purista, del biblista muy encumbrado en su conocimiento. Hay biblistas muy cercanos a la religiosidad popular pero lo doy como un ejemplo. Miran toda esa devoción y que el escapulario y todo esto y dicen, no, aquí falta predicación, aquí falta realmente un servicio académico, una claridad intelectual que no está. Entonces, esto para explicar cómo se ha dado esa especie de distancia, una especie de distancia con la piedad popular o la religiosidad popular. Cuando Aparecida habla de piedad popular lo hace desde la referencia a los lugares de encuentro con Jesucristo. Volvemos a la primera idea. Recomenzar desde Jesucristo. Frente a la pregunta ¿Dónde te encontraremos, Señor? Se muestra la piedad popular como un lugar propio para este encuentro. Se muestra como un espacio donde se vive este encuentro tanto en dinámica personal como comunitaria. Entonces, aquí hay otra palabra que es clave para los que están tomando sus apuntes y es la palabra encuentro. La clave en la religiosidad popular o en la piedad popular la podemos describir con la palabra encuentro, propiciar un encuentro. En ese sentido, las distintas expresiones, las distintas costumbres, las debemos ver, yo diría, sobre todo, como mediaciones, como oportunidades para ese encuentro. Si una persona le da mucha importancia al escapulario, a la bendición de la medalla, a tocar, porque nuestro pueblo es muy amigo de tocar, a tocar la imagen, eso hay que mirarlo en clave de encuentro. Y la gran pregunta pastoral siempre ha de ser ¿cómo podemos hacer para que esa práctica, para que esa devoción sea una oportunidad de encuentro? Ese es como el punto central. Esta ubicación en el conjunto del documento le otorga a la piedad popular un lugar de importancia en la búsqueda y anuncio del querigma y el gozo mismo del Evangelio que se produce en el encuentro con Jesucristo. Entonces ya ustedes ven por dónde van las preguntas para examinar cómo se está llevando una pastoral. Por ejemplo, una pregunta muy concreta es esa. ¿Qué lugares, qué ceremonias, qué ritos, qué prácticas dentro de esta iglesia, dentro de esta basílica, dentro de este lugar, propician un encuentro? Otra pregunta parecida. aquí ya se nos mencionó querigma. ¿En qué momento se anuncia un querigma aquí? ¿Dónde aparece un querigma aquí? Esa es, o el querigma, porque no es un querigma. ¿Dónde aparece el querigma aquí? ¿En qué momento? Tal vez en las homilías, tal vez en la confesión, tal vez en la manera como se acompaña un determinado rito, como puede ser una procesión. entonces luego procede el obispo a hablarnos de la piedad popular como acontecimiento humano y cristiano. Tal vez lo más interesante de este documento en lo que yo pude ver es esa especie de alusión continua a que en la piedad popular está todo lo humano en forma de cultura, costumbre, encuentro, familia y todo lo cristiano en forma de anuncio, querigma, evangelio, fe. Entonces la idea como ustedes se dan cuenta es mirar el encuentro fundamentalmente como encuentro entre lo humano y lo cristiano. No oponerlo sino mirar cómo puede ser una oportunidad. El evangelio entró en la tierra del continente acogiendo las diversas realidades culturales amerindias con los patrones culturales del catolicismo hispánico. Observemos que ahí aparece otro enemigo de la piedad popular. Antes mencionábamos el academicismo mira con desconfianza la religiosidad popular, pura superstición. Yo no me hice sacerdote para estar por ahí bendiciendo escapularios. Entonces ahí está uno. Otro, la teología de la liberación. Ahí estamos perpetuando a la virgen reina, la virgen princesa, la virgen llena de joyas, la virgen purísima, alejada de todas las mujeres que no son tan puras. No nos gusta tanto eso, pero aquí aparece otro enemigo o rival, o yo no sé cómo decirlo, tal vez adversario, no sé qué palabra usar, de la religiosidad popular. Y es una especie de neofundamentalismo histórico que mira en la labor de los españoles o de los portugueses, en fin, de los europeos que vinieron aquí a evangelizar, mira fundamentalmente una obra opresiva, una obra de imposición. Entonces, si usted mira la obra de los europeos en estas tierras fundamentalmente como una obra opresiva, quiere decir que todo lo que ellos trajeron finalmente era un instrumento de opresión, era un instrumento de dominación que suponía la eliminación de las culturas autóctonas y suponía por consiguiente una especie de genocidio, por lo menos de genocidio cultural. Esa idea es tan actual que ustedes saben que la actual presidenta de México, la señora Claudia Sheinbaum, ya ha repetido el mismo estribillo que venía de Andrés Manuel López Obrador, el anterior presidente, diciendo España pídanos perdón, pídanos perdón. Detrás de eso pues hay muchos intereses políticos, eso lo sabe todo el mundo, básicamente lo que se trata es de tener siempre un culpable externo, que es parte de esa filosofía política, la culpa siempre tiene que estar afuera. Entonces durante mucho tiempo, yo diría desde que han llegado al poder esas tendencias de izquierda siempre han utilizado el mismo recurso, entonces en Cuba toda la culpa la tiene el embargo estadounidense, en Venezuela toda la culpa la tienen los yanquis por los bloqueos económicos, siempre hay que buscar un enemigo afuera, pero además de ese factor que es un factor político, aquí también hay otro interés dentro de ese neofundamentalismo histórico, hay otro interés muy grande que es el interés de mirar a la iglesia como una institución invasora, hostil, de la que hay que desconfiar y a la que hay que controlar y someter, y eso repito es ahora, tomó posesión de su cargo como presidenta de México esta señora pues hace unas pocas semanas, pero ya desde antes de la posesión y después de la posesión como como presidenta claramente ella ha firmado tiene que pedir perdón a España, detrás de eso no es solo España, es decir, la gran preocupación de la señora Sheinbaum o Sheinbaum no es en este momento su gran preocupación no es la España de hoy que es una es un país pues evidentemente con una capacidad de influencia muy limitada es decir, la España de hoy que influencia real tiene muchas cosas si uno mira la Unión Europea por ejemplo pues España está claro que es bien pequeñita en el concierto de la Unión Europea pequeñita en su influencia no, la preocupación de ella no es directamente España la preocupación de ella es toda la herencia cultural que viene de ahí y de lo que se trata fundamentalmente es de neutralizar a la Iglesia eso es de eso es de lo que se trata de que haya una postura hostil hacia la Iglesia entonces aquí un señor Marco toma una posición podríamos decirlo en contraste con esa idea dice aquí acogió las diversas realidades culturales amerindias con los patrones culturales del catolicismo hispánico es decir que se da una simbiosis y esto se nota en muchos lugares yo recuerdo voy a hacer referencia a un aspecto de nuestra historia como dominicos a comienzos del siglo XVII recordemos que la llegada de los europeos es comienzos del siglo XVI entonces apenas 100 años después de la llegada de los europeos se estaba fundando un centro misionero que en ese momento se llamaba una doctrina cerca de la ciudad de Villa de Leiva en un lugar que se llama Exeomo es el monasterio que nosotros llamamos de Santo Exeomo eso es alrededor de primera mitad del siglo XVII y yo recuerdo la primera vez iniciando mi camino en la orden dominicana la primera vez que fui a ese monasterio pues tuve la fortuna de que el sacerdote que nos acompañaba nos hacía toda una explicación de la simbiosis usted mira por ejemplo el comulgatorio la bar la especie de baranda que rodea el presbiterio en la iglesia de Santo Exeomo que viene de aquella época y usted ve artísticamente esa simbiosis entonces aparecen por ejemplo pavos reales aparecen piñas que obviamente no existían en ese momento en Europa y junto con eso elementos típicamente cristianos como decir la cruz como decir la virgen como decir los ángeles entonces incluso en lo artístico se ve eso hay una fusión otra cosa que debemos tener en cuenta es que en todas esas doctrinas en todos esos esfuerzos misioneros de las comunidades que había en ese momento que eran cuáles pues fundamentalmente los franciscanos nosotros los dominicos durante una época hubo bastante presencia de una comunidad que fueron los jerónimos pronto llegaron también los agustinos y pues poco a poco se va formando también un clero diosesano pero lo que quiero destacar es como desde el principio se da esa simbiosis y por supuesto el fundamentalismo o el neofundamentalismo histórico lo que pretende es negar esa simbiosis para presentar simplemente a Europa a España y a la iglesia presentarla como una entidad una entidad invasora una entidad de la que hay que cuidarse en América se vivió un auténtico proceso de síntesis es lo que estamos diciendo que dio origen a la expresión de un catolicismo mestizo así como mestizos somos nosotros nosotros pues si yo analizo por ejemplo mi propia familia pues en mi familia hay un tremendo porcentaje de lo que llamaríamos raza blanca si vamos a hablar de razas nunca me gusta esa terminología en mi familia hay influencia africana se nota un poco en el color de mi piel en mi familia hay algo de ese aspecto indígena eso somos nosotros nosotros somos mestizos dice aquí se vivió un auténtico proceso de síntesis que dio origen a la expresión de un catolicismo mestizo muchas de las antiguas costumbres fueron incorporadas a la expresión de vinculación con el Dios de Jesucristo aceptado de manera creciente y modelado permanentemente por la presencia de la Virgen María claramente el país donde esto se nota más es México se puede hablar perfectamente del milagro de Guadalupe en ninguna época oígame bien en ninguno de los 20 siglos de la historia de la Iglesia se ha dado un volumen de conversiones en proporción a la población que había se ha dado un volumen de conversiones como lo que sucedió en las décadas de los años 30 40 50 del siglo 16 gracias fundamentalmente a la Virgen de Guadalupe ese es un fenómeno que nadie puede negar aquí en nuestro país la Virgen que más impacta desde el principio es la Virgen del Rosario y cuando sucede el milagro a finales del siglo 16 el milagro de la renovación del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá entonces pues ahí se produce también todo un fenómeno de extensión de esa devoción hacia el Rosario que llega hasta los últimos rincones esa presencia de la Virgen del Rosario y de la Orden Dominicana en rincones de Colombia llegó hasta 1860 y tanto cuando el presidente Mosquera pues declara extintas las comunidades religiosas y nosotros lo mismo que otras comunidades religiosas en ese momento eran muy fuertes también nuestros hermanos jesuitas pues quedamos desposeídos de todo y se pierden pues muchas de esas digamos de esas prácticas también pastorales el etos cultural amerindio fue la tierra del primer encuentro del cristianismo tierra que con el pasar de los siglos se volvió mestiza Benedicto decimos sexto recuerda que la autenticidad de la síntesis del cristianismo no supuso en ningún momento una alienación de las culturas precolombinas ni fue una imposición de una cultura extraña fíjate como esto va directamente en contra del relato que hoy se intenta imponer bueno y eso lo dice el papa en ese momento era Benedicto eso lo dice Benedicto porque porque él es el papa y quiere decir eso no los datos están los datos están en el arte los datos están en la multitud de gramáticas y de diccionarios que los distintos misioneros sobre todo de comunidades religiosas realizaron cuando tú llegas aplastando una cultura elimina su idioma cuando tú llegas respetando una cultura tratas de entender ese idioma y tratas de expresar la fe en ese idioma entonces en el archivo nacional sobre todo en el archivo nacional que está aquí en la ciudad de Bogotá en el archivo nacional y en muchos otros sitios pero sobre todo ahí consta todos esos esfuerzos de estos frailes tratando de entender la mentalidad porque entender una lengua es entender una historia es entender una cultura eso demuestra pues lo que está diciendo el papa aquí dice las auténticas culturas no están encerradas en sí mismas ni petrificadas en un determinado punto de la historia sino que están abiertas más aún buscan el encuentro con otras culturas bueno entonces yo creo que esa realidad cultural es importante tenerla en cuenta porque nos va nos va a servir de orientación para ver qué es lo que sucede en un santuario mariano que es el trabajo para el que se están preparando ustedes entonces hay que preguntarse por ejemplo qué tipo de expresiones culturales han sido asumidas esas expresiones culturales a veces causan desconfianza a veces se han realizado de una manera impropia ya que antes he mencionado México pues algunos de nosotros hemos tenido la ocasión de ir a la basílica de la virgen de Guadalupe allá en el monte Tepeyac hay como sabemos dos centros principales de celebración de la eucaristía la pequeña iglesia del lugar original de las apariciones y luego la gran basílica que está frente a una explanada inmensa con muchísima frecuencia en esa explanada se realizan danzas y se realizan ritos indígenas que uno se queda un poco interrogado uno se queda un poco cuestionado es decir dónde está el mensaje del evangelio ahí eso también hay que decirlo es decir no podemos absolutizar la cultura este es otro dato que también hay que decirlo no podemos absolutizar la cultura lo mismo en otros ámbitos también hay que preguntarlo por ejemplo yo cada vez me encuentro más personas que quieren utilizar el agua bendita de una manera casi mágica allá en nuestro convento de Santo Domingo conocemos el caso hay gente que llega con unos pesados botellones una vez vi una señora que llevaba cinco botellones de cinco litros cada uno eso ya son veinte litros llegaba allá con todos sus botellones la pobre señora esta para que le bendijeran el agua yo me atreví a preguntarle le digo usted por qué bendice tanta agua y entonces me dice es que yo le mezclo esta agua a la sopa la sopa que se va a tomar mi esposo que se va a tomar mi hijo porque mi hijo está muy rebelde y mi esposo pues a veces tiene unas cosas como muy feas entonces fíjese que ahí hay unos sincretismos que nos hablan de cómo tampoco podemos absolutizar las realidades culturales no podemos absolutizarlo lo que eso significa entramos así a esta segunda parte que es la piedad popular en los documentos del episcopado monseñor ordenes fernández es consciente de que hay una hay un recorrido que se ha hecho es decir aparecida no es el primer documento de los obispos que habla sobre esto entonces vamos a recordar un poquito lo que se ha dicho en otros en el periodo previo al concilio vaticano segundo el énfasis pastoral estuvo en promover más bien una pastoral de élite él utiliza la palabra así no no le pone la tilde de élite diríamos mirando con cierto menosprecio a la piedad popular lo que mencionábamos hace un ratito se destacó en ella el alimento supersticioso y secuestionó su incapacidad para animar el proceso de búsqueda de estructuras más justas para la sociedad ahí se da cuenta usted los dos las dos críticas que dijimos antes la teología muy academicista que entonces mira con cierto menosprecio y por otra parte la teología de la liberación que mira la incapacidad para animar el proceso de búsqueda de estructuras más justas sin embargo entonces aquí entramos con lo que ya son palabras del magisterio a pesar de esta fuerte corriente en la reflexión teológica pastoral el documento de Medellín a pesar de estar marcado por esta mirada negativa ojo con eso Medellín aparece con una actitud de mucha desconfianza hacia la religiosidad popular o piedad popular dio una luz de acogida muy importante en general el tono de Medellín es más bien de desconfianza pero mira lo que dice aquí la iglesia acepta con gozo y respeto purifica ese verbo va a ser muy importante en todo lo que tiene que ver con piedad popular purifica e incorpora al orden de la fe los diversos elementos religiosos y humanos que se encuentran ocultos en esa religiosidad como semillas del verbo y que constituyen o pueden constituir una preparación evangélica eso está en el documento de Medellín ahí está la referencia está en donde en Medellín en el número 5 es la nota de página número 10 entonces aunque Medellín tenía esa cierta desconfianza pues dejó esa puerta dijo en la piedad popular hay semillas del verbo hay una preparación evangélica esa expresión es muy muy típica de la historia de la iglesia la preparación evangélica por ejemplo los antiguos padres de la iglesia miraban a veces el tema de de algunos aspectos de las religiones paganas como una cierta preparación evangélica hay pasajes por ejemplo de Aristóteles en el terreno de la filosofía hay pasajes de Virgilio en el terreno de la literatura que uno los puede mirar como una especie de preparación para el evangelio ¿no? Medellín planteó que la cultura debe ser leída desde la experiencia latinoamericana y no solo a través del código clásico occidental no reconoce un auténtico espacio de evangelización pero si descubre un lugar preparatorio para la evangelización o sea Medellín bastante escéptica bastante crítica en la década de los 70 entonces seguimos avanzando a partir de la mirada de Medellín comenzó un abundante trabajo de reflexión sobre la religiosidad popular en el continente dando una mirada más positiva nos vamos con Puebla Medellín en 1968 nos vamos con Puebla que es 1979 en el documento de Puebla se parte afirmando los valores positivos ya hay un cambio fíjate los valores positivos que la piedad popular contiene destacando la conciencia del Dios Trinitario el amor a María y a los santos la conciencia de la dignidad personal y la fraternidad la conciencia del pecado y su expiación como la capacidad de expresar la fe en un lenguaje total todos estos son los elementos positivos muy importante esto para el trabajo que ustedes van a realizar porque esto precisamente es lo que hay que buscar cuando ustedes vayan allá hay conciencia del Dios Trinitario hay amor a María y a los santos hay conciencia de la dignidad personal y la fraternidad como se da esa fraternidad yo tuve la oportunidad hace ya un número de años hace unos 15 años tuve la oportunidad de ser rector del santuario en Chiquinquirá eso por supuesto me marcó para siempre eso lo marca uno muy profundamente y es una cosa muy bella ver llegar las distintas peregrinaciones porque tuve llegar una peregrinación de parlamentarios del Congreso de la República y junto a ellos un grupo de campesinos que vienen de la última vereda de Santander o de Boyacá es decir hay unos fenómenos hay unas realidades que son muy interesantes la conciencia del pecado y de su expiación capacidad de expresar la fe en un lenguaje total es que la fe no es solamente saber recitar un catecismo por supuesto que el catecismo es un elemento muy importante pero la fe no es solo recitar un catecismo la fe se expresa de muchas maneras hay júbilo hay arte hay literatura hay costumbres familiares al mismo tiempo Puebla hace advertencias aspectos negativos elementos ancestrales presentes como superstición magia fatalismo idolatría que a veces se revuelven de un modo muy complejo la misma persona que te pide que bendigas un crucifijo te pide que bendigas una manito negra que se le pone con una pulserita al niño para que lo proteja para que lo defienda ahora se está popularizando lo cual me parece desastroso una especie de fetiche que viene de la cultura hindú que es un ojo se supone que es para defender del mal de ojo y la misma persona revuelve en sus manos una cruz un rosario una medalla de la virgen milagrosa y un cosito del mal de ojo incluso a mi en alguna oportunidad me pidieron que bendijera una pata de conejo entonces todo eso también sucede por eso lo que decíamos la importancia del verbo purificar la importancia del verbo purificar otros elementos que hay que cuidar ignorancia deformación de la catequesis reducción de la fe a una mera expresión contractual que interesante esto como es una expresión contractual yo hago esto y Dios hace esto aquí hay una cosa que no está mencionada que yo la vi y es el reemplazo sacramental esa es una cosa rarísima yo no sé si eso existe en otras partes pero yo lo vi en Chiquinquirá por ejemplo como allá se utiliza tanto el agua bendita como en todos los santuarios entonces había gente que decía padre le trajimos el bebé para que usted le eche el agüita como en tantas otras oportunidades yo me quedé perplejo echar el agüita que es eso echar el agüita es echarle un poquito de agua bendita al niño pero claro uno como ministro uno se pregunta pero el niño está bautizado no a su reverencia es que no lo podemos bautizar todavía toca esperar hay que ahorrar un poquito por allá para mitad del año entrante lo bautizamos si pueden venir los abuelos que son de lejos pero por ahora que le eche el agüita entonces esa agüita que es es como un bautismo intermedio es como un semibautismo es un reemplazo del bautismo la manita negra esa que le ponen a los niños es un poco lo mismo como quien dice mientras llega el bautismo ahí está asegurado por la mano negra entonces son cosas que evidentemente hay que tenerlas presentes Puebla descubre ante todo el valor que tiene la religiosidad o piedad popular en el desarrollo de la vida de fe del pueblo no es una cuestión alienante sino que por el contrario lo hace activo en el proceso de la evangelización y la conciencia de la responsabilidad social en los elementos propios de la piedad popular hay toda una posibilidad de desarrollo y participación en la construcción de su historia de las personas la opción preferencial por los pobres de Puebla implica entrar en el corazón de la identidad de los humildes y sencillos con la necesaria apreciación de su propia identidad cultural o sea que ahí hay también una opción por los pobres de muchas maneras en el modo como se les atiende se les acoge se les hace sentir su dignidad de hijos de Dios se recuerda la importancia de la familia pasemos a Santo Domingo 1992 el énfasis fue colocado en la necesidad de evangelizar la cultura mostrando la necesidad de profundizar en el proceso de inculturación del evangelio esa palabra inculturación ha sido muy compleja muy compleja ¿qué es exactamente inculturar? ¿qué significa eso? y bueno hay muchas discusiones al respecto la expresión de la piedad popular en sí misma es testimonio de este proceso de encuentro y acogida al evangelio es interesante que esa conferencia de los obispos de América Latina y el Caribe haya sucedido en el Caribe en Santo Domingo ¿por qué se hizo en República Dominicana? pues porque fue el primer lugar a donde llegaron los conquistadores europeos primer lugar de predicación recordemos el discurso de Antonio Montesinos allá en la isla que entonces se llamaba la Española pero no se nos olvide que en el Caribe se han dado unos revueltos muy confusos especialmente con prácticas africanas que tienen que ver con el vudú entonces tal vez el país más afectado por esto es Haití o sea que tiene que ser un lugar de digamos de evangelización y un motivo de cuestionamiento y de preocupación de muchos de nosotros ¿qué es lo que realmente está sucediendo ahí? porque hay prácticas muy extrañas ustedes miran que en algunos de esos cantos populares aparecen expresiones ¿no? hay una canción que dice que viva Changó ¿Changó quién es? pues Changó es el nombre de una deidad africana que en la práctica es como una especie de demonio que hace cosas buenas o malas según tú seas amigo o no de él o de ella yo no sé qué es y hay una identificación a veces hay un cruce entonces por ejemplo ellos mencionaban mucho en el Caribe mencionaban mucho a Santa Bárbara ¿y por qué tanta devoción? Santa Bárbara bendita ¿no? y que viva Changó parece que hay una identificación entre Santa Bárbara la figura cristiana que de hecho pues tiene ciertos interrogantes en cuanto a los elementos históricos y este Changó que es una una especie de deidad que viene de las tradiciones africanas es muy es muy complejo eso ¿no? la expresión de la piedad popular en sí misma es el testimonio de este proceso de encuentro y acogida del evangelio en el continente amerindio aunque también reconoce Santo Domingo lo mismo que ya lo había hecho Puebla la necesidad de purificación de muchas de sus expresiones concluye esta parte el señor obispo diciendo es posible observar en los documentos de las conferencias generales del episcopado latinoamericano un proceso creciente de mirada positiva y acogida de la piedad popular lo que ayudó a continuar con el proceso creciente reflexión y acogida en el trabajo pastoral vamos a ver que nos trae Aparecida el documento conclusivo de Aparecida está marcado por la experiencia discipular recuerde que el gran lema de Aparecida es ese ¿no? discípulos misioneros discípulos misioneros sobre esta clave se construye toda la dinámica del documento de allí que el proceso del itinerario formativo del discípulo sea como el corazón del documento pues sin la presencia de discípulos misioneros no habrá una auténtica evangelización del continente y que nos encontramos aquí que es lo que propone entonces Puebla esto Aparecida uno de los aspectos de gran novedad en la reflexión teológico pastoral de Aparecida ha sido la piedad popular entregándole una carta de ciudadanía ya esta parte la habíamos la había mencionado antes el obispo no es un pariente lejano esta renovada mirada es iluminadora para el camino del servicio y acompañamiento del fervor mismo de nuestros pueblos y lo que ya dijimos la conferencia se desarrolló en un santuario mariano avancemos aquí un poquito esto del cardenal Popar es interesante ante el cardenal Popar pues fue prefecto de uno de los una de las congregaciones vaticanas precisamente sobre la cultura y mira esto muy interesante que decía en el contexto de Aparecida el cardenal Paul él es Paul Popar en una entrevista dada en los días de la conferencia declaraba esto mire las manifestaciones del pueblo han sido generadas y transmitidas por mucho tiempo y son creadas como forma del pueblo de celebrar la vida y deben ser valorizadas aquí vemos con claridad la fuerza de la religiosidad popular ahora nuestra preocupación es sustentar esta manifestación del pueblo con una educación para la fe y llevarla a valorizar las formas litúrgicas de oración eso es nuevo cuál es la conexión entre las prácticas que la gente prefiere y la liturgia vamos a poner aquí entre comillas la liturgia oficial es decir que no vaya a suceder que tengan tanta importancia las peregrinaciones mismas las procesiones el tocar el cuadro el llevarse tal recuerdo el poner recuerdos o reliquias o cosas parecidas sino que lleguemos a la liturgia de la iglesia muy particularmente los sacramentos de la confesión y sobre todo sobre todo la eucaristía que se llegue a valorizar las formas litúrgicas de oración ese es otro punto en este santuario cada uno de ustedes escogerá un lugar en este santuario cómo se da el proceso que lleva hacia la liturgia cuál es el proceso que lleva a que la persona se encuentre con la gracia divina en los sacramentos les doy una pista en varios santuarios que ustedes y yo conocemos se ha ido implementando lo que se llaman las capillas de la reconciliación un ejemplo muy interesante es el de el que tenemos aquí en Bogotá con el santuario de Montserrate la persona llega y se encuentra con la imagen del señor caído pero se encuentra también con el viacrucis y se encuentra también con un lugar hermoso presidido por la cruz de nuestro señor por su dolorosa pasión donde están los confesionarios es decir hay como un itinerario que va llevando a la persona de un modo yo diría muy pedagógico desde la imagen que la gente llamará la imagen milagrosa desde la imagen al aspecto bíblico que aparece en buena parte en el viacrucis y al aspecto litúrgico que aparece en la capilla de la reconciliación entonces eso es lo que está destacando aquí Pupart es necesario llegar que el itinerario acabe en los sacramentos porque si no acaba en los sacramentos pues muy fácilmente se queda en otras dimensiones que aunque sean sacramentales o sea los sacramentales pues son de alguna manera incompletos ¿no? llevarla a valorizar las formas litúrgicas de oración sin la intención de despreciar las formas creativas de la religiosidad popular como complemento primero la liturgia mire que eso no había aparecido antes primero la liturgia lo otro es complemento entonces si tú no estás viviendo el sacramento de la confesión llevar el escapulario de la virgen del carmen no es un pasaporte para el cielo si tú no estás viviendo tu sacramento del matrimonio llenarte de agua bendita no es un pasaporte para el cielo y así con todo estas palabras reflejan el modo de aproximarse a la piedad popular desde la mirada de la curia romana Pupar ya les dije pues era cardenal prefecto de esta de esta congregación se llamaba en ese momento para la evangelización para la cultura se da en aparecida una mirada nueva ¿cuál es esa mirada nueva? avancemos aquí otro poquito porque de todas maneras el documento entero ustedes lo van a tener ¿dónde está el punto de comprensión para esta mirada renovada y que profundice el camino recorrido? en aparecida el proceso de ver y juzgar sobre la piedad popular parte desde el principio de la encarnación ese elemento es nuevo no había aparecido antes es decir que el hecho de que el verbo de Dios se haya querido expresar y haya querido revelarnos el don del evangelio y el rostro mismo del padre a través de su carne tiene una conexión directa con la religiosidad popular recordemos Juan 1.14 el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria o sea el lugar de la contemplación de la gloria es la carne de Cristo ese es un elemento que presenta parecida Jesucristo es el camino la verdad y la vida para nuestros pueblos pero esto que el sea camino verdad y vida no puede ocurrir sin su entrada en la profundidad de la realidad que vive la persona y la comunidad en el continente el ver y la palabra de Dios debe entrar en el corazón mismo de la identidad personal y comunitaria yo quiero recordar aquí un elemento muy interesante que lo citaba el papa Pablo VI no está citado en este documento pero yo quiero recordarlo donde hablaba el papa Pablo VI de que era evangelizar y ahí es donde entra una expresión que a mí me parece muy bella que lamentablemente pues entró pronto en desuso y es la evangelización que ha de tener como fruto la civilización del amor esa expresión es de Pablo VI y la civilización del amor es una cultura evangelizada y explica el papa Pablo VI San Pablo VI en un párrafo bellísimo que tengo que citárselo expresamente después él cita lo que es esa evangelización de la cultura y dice que el evangelio ha de impregnar la literatura el arte las leyes el lenguaje la familia entonces eso es encarnación fíjate como de alguna manera conecta con la palabra conflictiva un poquito difícil de la conferencia de Santo Domingo en Santo Domingo se decía enculturación aparecida toma un término más cercano a la revelación bíblica la encarnación el espíritu anima y fortalece la alegría del evangelio y el encuentro con Jesucristo que se produce en el gozo de vivir la fe en una expresión legítima aquí se encuentra la verdad de Dios con la realidad del hombre por eso tantas veces nos ha dicho este obispo lo humano y lo cristiano entonces agilicemos aquí un poco elementos de la piedad popular en el documento conclusivo en primer lugar aparecida recuerda que la piedad popular es una legítima forma de espiritualidad hay una espiritualidad popular quitémosle a la palabra espiritualidad esa especie de cierto aroma elitista que tiene estoy seguro que cuando nosotros oímos que una persona es muy espiritual normalmente pensamos que es una persona que ya tiene todos los problemas de la vida arreglados y que como ya tiene todo resuelto pues puede dedicarse a largos ratos de oración asiste a grupos de oración hace todas las novenas es muy amigo del párroco ayuda en la cofradía de su lugar de vivienda es decir que muy fácilmente la palabra espiritualidad o el adjetivo espiritual lo asociamos con personas inconscientemente personas de un cierto nivel social mientras que el documento de aparecida dice un momento hay una espiritualidad popular y las personas están viviendo una auténtica relación con Dios a través de sus prácticas el hecho de que no tengan las mismas oportunidades de asistir a grandes congresos o ir a magníficos oradores tener todas las obras clásicas en sus bibliotecas porque tampoco tienen bibliotecas pues eso no significa que no tengan una espiritualidad entonces ese es un primer elemento mira este párrafo por ejemplo la espiritualidad cristiana permite la participación de la persona en el misterio de Cristo a través de un proceso de configuración en él que pone en ejercicio el don gratuito de la gracia y el acto efectivo de la libertad humana pensemos en zonas de violencia cuando una persona ha perdido amigos seres queridos familiares los ha perdido en un conflicto armado y esa persona toma una decisión yo no voy a buscar venganza yo quiero ser cultura de paz ahí hay una obra del espíritu esa persona no se está dejando llevar por un instinto primario de ojo por ojo y diente por diente entonces esas personas que renuncian muchas veces a tomar acciones de represalia o de venganza y lo hacen con una mirada puesta en Cristo como le vamos a negar el carácter de espiritualidad que eso tiene ese es un poco un enfoque muy interesante y aquí aparecen algunos elementos de esa espiritualidad popular un sentido de trascendencia confianza espontánea en Dios relación de amor teologal el creyente sencillo se sabe cuidado por Dios una expresión mexicana que a mi me encanta es Dios primero le sale así espontáneamente Dios primero ese virgen santísima ave maría purísima esas expresiones que son expresiones populares están indicando una sensación de cercanía si Dios nos la presta una expresión muy campesina muy popular muy bella está indicando si Dios quiere está indicando que la persona se siente dentro del orden de Dios dentro del orden de Dios son muchas las expresiones el padre Pedro Díaz de mi comunidad hizo su tesis doctoral sobre la religiosidad popular precisamente en los andes colombianos y hace todo un estudio por ejemplo de cómo estas personas encuentran 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 su vida la encuentran en Dios aquella frase de San Pablo en Dios vivimos nos movemos y existimos eso lo vive la gente si Dios nos da vida salud y licencia oiga la última licencia es con el permiso de Dios que las cosas se hacen mi papá por ejemplo que murió de casi 90 mi papá utilizaba mucho esa expresión cuando iba a hacer cualquier cosa incluso una cosa pequeña dentro de la casa que hay que ajustar el marco de una puerta a él le gustaba a veces cuando estaba un poco más fuerte ayudar en cositas así en la casa y él antes de mover el primer tornillo soltaba la frase en nombre de Dios y empezaba el trabajo eso es muy bello entonces hay un sentido de providencia un sentido de presencia esta espiritualidad popular contiene una sabiduría popular trascendente la sabiduría del amor no depende directamente de la ilustración de la mente sino de la acción interna de la gracia la acción interna de la gracia entonces hay una auténtica espiritualidad popular la espiritualidad no es simplemente el patrimonio de una élite repito porque es que me llama mucho la atención eso no hay que creer que esto es únicamente y que nadie se vaya a ofender por favor pero esto no es únicamente para señoras desocupadas porque es que hay gente que tiene esa idea que las viejitas que no tienen nada que hacer ya se pensionaron no tienen así mayor ocupación en la casa porque tienen tres empleadas entonces ahora ¿qué hago? pues voy a dedicarme a la divina misericordia voy a dedicarme a cualquier cosa de esas ¿no? no hay una piedad hay una espiritualidad popular los modos del lenguaje simbólico que es una cosa tan interesante ustedes lo pueden mirar ahí la integración de las necesidades concretas me disculparán me disculparán otra anotación biográfica yo recuerdo mi madre por ejemplo cuando tenía que abordar una conversación difícil con alguien por el motivo que fuera motivo económico laboral problemas matrimoniales lo que fuera porque ella aconsejaba a muchas personas yo recuerdo que mi madre mire esta expresión para que usted vea el lenguaje simbólico aquí hablan de los sirios y de otras cosas ¿no? mire por ejemplo este lenguaje mi mamá eso hay que ponerlo en remojo ¿a qué se refería mi mamá con poner en remojo? se refería a que hay que orar mucho por eso antes de entrar a esa conversación entonces y otras veces yo le oí también a mi mamá que decía por ejemplo decía alguno de mis hermanos mamá tengo que hablar con el decano para tal cosa bueno nos toca primero ablandarlo puro lenguaje simbólico de la cocina de la lavandería hay que ablandarlo ¿y cómo se ablandaba el decano? a base de rosarios novenas visita al santísimo invocación de tales o cuales santos entonces es muy importante tener en cuenta esa evangelización esa espiritualidad popular otro aspecto que menciona Aparecida la piedad popular es un lugar generador de búsqueda encuentro y acogida de Dios la piedad popular constituye una expresión que refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer una sed de Dios en alguna oportunidad en algún servicio que estaba prestando en la ciudad de Bucaramanga pues alguien me invitaba pues allá a su casa y estaba ahí un abuelo ya de bastantes bastantes años y entonces pues se dio cuenta que yo era dominico hay una gran tradición en Santander todavía muy viva de visitar a la Virgen de Chiquinquirá para mucha gente es muy importante ir a darle la visita a la Virgen de Chiquinquirá todos los años entonces este abuelito se da cuenta que yo soy dominico por supuesto inmediatamente me asocia con qué con la Virgen de Chiquinquirá con el santuario entonces le digo yo tratando de ser un poco amable le digo vamos a suponer que se llamara Rafael don Rafael pero lo noto un poquito decaído y aquí está rodeado de su familia y tal me dice sí pero es que este año no pudimos no pude fue que dijo este año no pude no pude darle su visita creo que incluso usó una palabra más más concreta no pude pagarle su visita a la Virgen de Chiquinquirá no pude pagarle su visita claro uno puede decir no pero qué imperfección qué lenguaje tampoco teológico pero fíjese la idea que tiene él esa es la sed de Dios que aquí se nos dice y esa experiencia que él vivió de niño porque ahora retroceda 70 años atrás cómo eran las peregrinaciones pues eso era caminando él no vivía de niño no vivía en Bucaramanga no me pregunten qué pueblo de Santander vivía él entonces ellos se iban caminando eran 3 4 jornadas caminatas de 8 10 12 horas hasta llegar por fin al santuario se le pagaba la visita a la Virgen esa sed de Dios la gente que hace eso pues tiene evidentemente una sed de Dios mire aquí se le menciona en el siguiente párrafo en el gesto tan arraigado en nuestros pueblos de peregrinar hacia los santuarios repetido anual y festivamente por miles de peregrinos se descubre una relación de encuentro que nunca es masas sino que es experiencia personal cual es la peregrinación mas cuantiosa mas populosa del mundo entero esta en México pero para sorpresa de ustedes y mía no es de Guadalupe es otra vocación de la Virgen resulta que en México pues claro esta la Virgencita de Guadalupe esta la Virgen de Nuestra Señora Nuestra Señora de los Lagos y está la Virgen de Zapopan la Virgen de Zapopan congrega la mayor peregrinación anual o sea que se realice pues al mismo tiempo la mayor peregrinación anual son millones y millones de personas algunos cuentan 4 o 5 millones de personas en esa peregrinación la mayor parte de la gente sabe desde que empieza la peregrinación saben que no van a poder acercar a menos de 200 metros o 300 de la Virgen de la imagencita de la Virgen que es pequeñita la Virgen de Zapopan no pueden saben que no van a alcanzar a verla pero se ponen en camino eso es lo que alude aquí ¿no? se descubre una relación de encuentro que nunca es masas sino siempre una experiencia personal otro santuario que tiene peregrinaciones muy bellas muy famosas también a pie es la Virgen de Caacupé Caacupé cerca de Asunción en el Paraguay la gente hace caminatas de 12 horas de 15 horas caminan durante la noche y llegan en la madrugada la Virgen de Caacupé lo mismo encuentra uno en en Bolivia hay varias advocaciones de la Virgen y ahí existen también estas tradiciones la peregrinación es signo que evidencia la condición itinerante de las personas por ello el peregrino no tiene solo la conciencia de la peregrinación física y geográfica sino que también la conciencia y necesidad de la peregrinación interior o espiritual por ejemplo para muchos de estos campesinos como el abuelito Rafael la peregrinación no estaba completa si no se confesaba a veces esa era la confesión del año se formaban unas colas monumentales claro está pero la peregrinación no es solamente nos movemos físicamente sino algo tiene que cambiar también dentro de mí es una peregrinación espiritual claro uno lamenta que fuera solo una confesión al año y muchas veces se comulgaba solo una vez al año en esa peregrinación eso pues no es correcto pero usted se da cuenta como está integrado lo corporal y lo espiritual y es un elemento que muestra la búsqueda la peregrinación permite entrar en el encuentro transformante de la vida al contacto con Dios a través de los signos a imágenes sagradas se experimenta su acogida y fíjese que esto no es solamente que uno dice ah pues es que es la gente pobre es que es la gente humilde es la gente ignorante mire usted por ejemplo en el santuario de Fátima ese camino que tuvieron que ponerlo finalmente en baldosas porque la gente se estaba destrozando las rodillas un camino largo es como como una donde muchas personas van con su sirio encendido y ahí te encuentras gente de España y de Francia y de Alemania y están haciendo su camino eso es muy interesante verlo o mira las peregrinaciones y esos momentos litúrgicos tan hermosos que hay en Lourdes la famosa peregrinación de los sirios o de las luces en Lourdes es de las cosas mundialmente famosas supremamente conmovedor la piedad popular posee en la expresión misma de sus gestos y actitudes una disposición dialogal con la bondad de Dios bueno entonces esto es un espacio que genera identidad la piedad popular está construida en el tiempo en base de los elementos fundantes de la memoria de un pueblo usted no puede quitarle el cuadro de la Biblia no se lo puede quitar a Chiquinquirá es como si le arrancara el alma eso no se puede intente usted llevarse la imagen esta del señor caído de Monserrate y usted dice no, nos la llevamos para el parque Simón Bolívar para que llegue más gente a veces la gente se levanta casi que en armas en Chiquinquirá pasó eso una vez temían que se fueran a llevar el cuadro de la Virgen y bueno eso fue un escándalo terrible hay una identidad una identidad que se crea a veces hasta extremos que ya no son sanos me contaba un sacerdote de un diálogo que tuvo con algún mexicano y el mexicano le decía que él era ateo y que él no creía en la iglesia por supuesto si era ateo no podía creer en la iglesia pero le aclaraba yo soy ateo guadalupano entonces se llega al extremo de la identidad cultural llega hasta el extremo de sentir que guadalupano tengo que ser así sea ateo tengo que ser guadalupano eso es eso pues ya es una exageración pero eso muestra algo ¿no? la identidad del pueblo latinoamericano está marcado por la fe cristiana pero lo mismo sucede en España en España que está tan secularizada pero vaya usted a Sevilla vaya usted a Málaga y ahí están esas procesiones y a veces el tratar de quitarle a una persona esos son líos que actualmente se están presentando en España porque resulta que algunos de los inscritos en las cofradías la cofradía del señor caído de la virgen de los dolores de no sé qué los inscritos y esto es muy triste para mí decirlo se han declarado ateos e incluso apóstatas no tiene sentido que una persona que es apóstata que ha renunciado a la fe católica después quiere cargar la virgen pero eso está mostrando algo que es muy importante y es este elemento identitario que en ningún caso lo debemos despreciar es un lugar privilegiado de la encarnación del evangelio en la cultura del pueblo hay otro elemento que quiero mencionar aquí espacio creativo y recreativo del sentido litúrgico simbólico eso es cierto pero hay uno que no menciona el obispo hasta donde yo me acuerdo no lo menciona él aquí y que yo sí tengo que mencionarlo vamos a terminar esta parte del obispo él menciona algunos elementos algunos elementos simbólicos por ejemplo lo que es para para el Perú para el Perú la procesión del señor de los milagros una de las más grandes del mundo eso es una cosa gigantesca y hay personas hombres y mujeres más mujeres que hombres que durante todo el mes de octubre se visten de morado todo el mes tienen pues obviamente varios vestidos pero todos de completo morado de arriba a abajo porque como un homenaje público al señor de los milagros eso existe en el Perú ahora las distintas colonias llamémoslas así colonias peruanas están haciendo eso el otro día que estaba haciendo una vuelta por el norte de Bogotá me encontré que hay una parroquia por allá al norte es la 150 y pico arriba de la de la novena tiene un buen porcentaje de de feligreses peruanos y me encontré un señor con todo su vestido morado y tienen un día donde celebran su país su cultura su comida y su señor de los milagros es impresionante el elemento simbólico muchas veces los santuarios son también expresiones ya esta parte se la dejo a ustedes la cuestión de la purificación y conversión muchas veces los santuarios quiero mencionar algo que no está aquí son también lugares de caridad ese elemento no lo menciona el obispo en este documento hasta donde yo me acuerdo piense usted por ejemplo los que se inscriben como camilleros en Lourdes y es muy hermoso ver que muchos de los camilleros son hombres jóvenes mujeres jóvenes que prestan un servicio voluntariado durante una semana a veces durante unos pocos días prestan un servicio para las personas como es siempre un poquito accidentada la geografía de Lourdes entonces realmente se necesita alguien que te ayude a recorrer el lugar poder estar en las ceremonias y en Lourdes la costumbre que había y estoy seguro que eso sigue es que siempre siempre el enfermo el que está postrado está en el primer lugar ese es el que queda más cerca del altar es una cosa que a mí me parece lindísima ese es un servicio de caridad igualmente aquí hay un santuario muy conocido en Bogotá el del 20 de julio y usted sabe que el 20 de julio ha sido un centro de caridad pero literalmente para millones de personas y contamos a lo largo de los años bueno yo creo que estos elementos nos ayudan a descubrir la riqueza es un muy buen escrito el que nos ha ofrecido este obispo entonces nos ayudan a descubrir la riqueza de la religiosidad popular la necesidad de purificación y todo esto pues nos conecta con los santuarios marianos y con lo que se puede hacer o se debe hacer en los santuarios marianos así que dejamos esta presentación termino con una frase de él la Virgen María como madre reúne en su amor a los hijos y los invita a la convivencia fraterna son muchas las familias que dispersas por el ritmo de la ciudad la migración y el trabajo encuentran en los días de la fiesta religiosa el espacio de encuentro entre ellos como también con otras familias fortaleciéndose el sentido de vínculos pertenencia y corresponsabilidad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo